He tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente Será realidad o quizás una ilusión Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Diego, por favor, no me llames más, ¿sí? No me pidas eso Diego, lo nuestro se acabó, entiéndelo, por favor Esos días mágicos de la isla ya no van a volver ¿Con quién hablas, emperatriz? Doña Úrsula, no hace mucho usted me dijo Que mi trabajo era de capataz, no de policía Y yo lo acepté Pero la situación se ha enredado un poco Porque dueño de la hacienda de al lado Como que no trae muy buenas intenciones Que digamos ¿Tú has visto a ese hombre? Siéntate Gracias Pues sí, en dos ocasiones ¿Cómo es actualmente? ¿Me lo puedes describir? Pues sí Es de pelo canoso Trae bigote Más o menos de mi altura Es de buena contextura Un hombre fuerte, decidido Ay, seguramente tiene mucho dinero Aunque no creo que siempre lo haya tenido Y una cosa más Como que quiere desquitarse Alejandro Gómez siempre fue un corriente Una rata de coladera Te pregunté ¿Con quién hablabas? Con Patricia Ya sabes que nos contamos Los chismes del día Permiso Voy a mi recámara Buenas noches Buenas Vamos a nuestro cuarto Estoy loco por hacerte miedo Ignacio Perdóname Es que tengo un dolor de cabeza bien fuerte Permiso Patricia ¿Dónde está la abuela? En la cocina tomándose un café con el capataz ¿Qué pasa? No, espérame, espérame Tengo que hablar con ella Sí, pero por lo menos dime ¿De qué se trata? Bueno, ocurrió una desgracia Con un viejo peón del rancho Mi querida Patricia Ya ves que fácil ha sido cumplir mi promesa Ese hombre no lo podía creer cuando me vio Tenía los ojos así de grandes No se hubiera espantado más Si le salió un fantasma Solo faltó que tú estuvieras a mi lado Para que disfrutaras también ese momento Pero aunque no puedas enterarte nunca De lo que ha pasado Me siento satisfecho De haberte cumplido mi promesa A pesar de que tuve que esperar Tantos años ¿Alex De qué hombre hablas? Del que le fue con el chisme a la generala De lo que pasaba entre su hija y yo Un lengua larga y metiche Que se quiso ganar los favores de doña Úlsula Por su culpa tuve que salir de este pueblo Pero al fin se la cobré ¿Y ella te pidió que lo hicieras? No, no, no me lo pidió Pero yo se lo prometí ¿Y cómo se llama ese hombre? Se llamaba Se llamaba Isidro ¿Isidro? Sí, el viejo peón que vivía en Londonada El viejo Isidro Estoy segura que fue Alejandro Gómez Quien lo mató para vengarse de él La cena estuvo espléndida, Teresa Ah, sí, yo quedé con la panza llena Tú comes para llenarte No por el placer de comer No todas somos tan finas y educadas como tú Que comes como un pajarito delante de los demás Sabe Dios cómo comerás cuando estás sola Bueno, me voy a mi cuarto Mañana me espera un intenso trabajo Teresa, estaba por preguntante ¿Dónde está Johnny? El pobre muchacho no se ha recuperado todavía Está esperando a sentirse mejor para pedirte perdón Yo creo que fuiste demasiado duro Con mi pobrecito hijo Total, ¿qué tan grave fue lo que hizo? Esa muchacha la conoce de la ciudad De cuando se escapó del internado de monjas Es una golfita, Alejandro Sea quien sea la muchacha En mi casa no se viola a nadie Y bastante que gritaba la desdichada ¿Qué pobrecito ni pobrecito tu hijo? Te la pasas justificando a ese vago Y es por eso por lo que no cambia Ay, Alejandro No le digas así ¿Debo llamarlo qué? Bueno, para nada Un sinvergüenza Ya ve, doña Úrsula Empiezan a pasar cosas raras Hay que estar prevenidos Sí Me parece que tienes razón ¿Qué se te ocurre que debemos hacer? Pues por lo pronto contratar a un agente Que se encargue de la vigilancia De acuerdo Ocúpate de eso Sí Y usted, jovencito Váyase a dormir Que mañana tiene que salir muy temprano a la ciudad Sí, abuela Y regresa lo más pronto posible Para saber cuándo ingresas al arme Bueno ¿Qué tantas ganas tienes de salir de mí o qué? Vete a dormir de una vez Está bien Buenas noches Buenas noches Que descanses Yo también me voy, doña Tengo que ir al pueblo Para hablar con la policía Por lo de Isidro Y disponerlo del entierro Buenas noches Buenas noches Ah, Marcano ¿Qué? Patricia me habló Sobre el aumento de salario Ajá Puedes contar con él Gracias ¿Y las vacaciones? ¿Cuáles vacaciones? ¿De qué me estás hablando? Voy a hacer Con permiso ¿Estás seguro que te gustó la cena, mijo? Deliciosa como siempre, tía Lástima que Rebequita se sintió mal Y se fue a dormir luego que llegó de la casa de su amiga Ay, esa muchacha me tiene muy preocupada Y tú también, hijo Yo te veo como apagadito Desde que regresaste de la isla ¿Qué pasa, hijo? Ya no hay brillo en tus ojos ¿Es por una pena de amor, acaso? Te habrás dado cuenta que yo tenía razón con respecto a Marcano Sí, abuela, yo lo que te decía... Y déjame decirte algo En estos momentos, Armando Marcano es el único hombre con quien podemos contar Lo necesitamos mucho Sí, tienes razón, abuela Parece que Armando... Digo, Armando Marcano es todo un hombre Y es muy grave la situación Sí Bueno, es más o menos grave Depende de cómo uno lo mire Pero... Todo tiene arreglo, no te preocupes Ahora vamos a dormir ¿Quieres que te lleve algo de comer a tu recámara? No debes acostarte sin comer Lo que no puedo es acostarme con el estómago lleno Con el café fue suficiente No te preocupes Mañana será otro día Que descanses, hija ¿Qué tal, Domingo? ¿Está bueno el cafecito? Exquisito ¿Qué no le hizo usted? Está como todo lo que usted prepara, Lorencita Con sus delicadas y hermosas manitas Ay, Domingo, no exageres Uy, 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 uy Qué exagerada Cuando la musa viene a mí, me la cortan Bueno, no importa, ¿eh? Qué rico estuvo el desayuno Gracias por invitarme Apúrate, que si llegamos tarde Nos regaña la generala Sí, pero ¿dónde dejé las llaves? Por aquí de malestar Buenos días ¿Se puede? Claro, doctora Adelante, está en su casa Gracias, Lorenza ¿Y eso tan temprano por aquí, doctor? Vengo de atender un parto Entonces no ha dormido nada Así es, Lorenza No sé por qué las mujeres siempre se empeñan en parir de noche Siéntese, doctor Le voy a preparar un cafecito para que lo estimule un poco ¿Qué tal, Vito? Hola, Domingo ¿Cómo está? Bien ¿Y los muchachos? Armando se fue temprano a montar a caballo Y Rebequita se fue para la hacienda Lorenza Yo te quería hablar de Rebequita ¿Qué pasó, doctor? ¿Tiene algo malo mi hija? Muchachos Se está portando muy bien, señorita Patricia Los muchachos están muy agradecidos Y sorprendidos por su gesto de traerles el cafecito Se sabe que todos nos levantamos de madrugada Para venir aquí a trabajar al campo con el estómago vacío Así que, pues, este café nos cayó como una bendición Me alegro de haber servido en algo No sé, pero la noto muy cambiada Armando Quiero que sepa que puede contar conmigo para lo que haga falta Doctor, ¿sufre mi hija alguna enfermedad incurable? No, 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 nada de eso, nada de eso Pero tú sabes que yo quiero mucho a esa muchachita y... Bueno... Puede decirme lo que sea delante, Domingo Usted sabe que él es como de la familia Lorenza, Rebequita está embarazada Pasa, Álvaro, por favor Gracias Siéntate Sonia salió con los muchachos Siéntate, siéntate Bueno, ¿y cómo lo has visto? Bueno, las pastillas que le diste la mantienen muy serena El tratamiento funciona porque ella está poniendo voluntad Pero es una etapa crítica Cualquier choque emocional puede hacerla retroceder de nuevo ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Recuerda lo que te dije en mi consulta Los dos necesitan ayuda psiquiátrica Los dos ¿Qué dice, doctor? Mi Rebeca está... ¿Qué dijo, doctor? ¿Que Rebequita está embarazada? Rebequita embarazada, Dios mío Por eso los mareos Dios mío, cuando lo sepa Armando Sí, quizá yo también necesito ayuda psiquiátrica Álvaro, ahora soy yo el que estaba muy confundido ¿Por qué? Cuéntame Cada día yo me siento más culpable ante Sonia Ella ha dejado de celarme Y se muestra cariñosa Atenta Y yo... Ricardo Habla con confianza Álvaro, yo no puedo evitarlo Siento que estoy perdidamente enamorado de Virginia La nieta mayor de doña Josué ¿Vas o vienes de misa? Ay, primita, qué religiosa eres No faltas ni un día a la iglesia Deberías ir a escuchar la palabra de Dios Hasta podrías comulgar para ganarte la gracia divina ¿Comulgar yo? Ay, por favor Para eso tendría que confesarme primero Y si lo hago, el cura saldría corriendo espantado Cuando escuche los pecados Dios lo perdona todo, Fedora Ay, ya, Virginia, ya No sigas que me vas a convencer Ya casi me contagio con el aire de moralidad Que hay en esta casa Aquí todos son tan honestos Ay, Dios mío, qué desgracia ¿Qué pasó, Lorenza? Algo terrible, señorita Virginia ¿Dónde está Rebequita? Arriba, limpiando las recámaras No le voy a decir a David que estoy esperando a mi hijo de él Si se va a hablar, no merece saberlo Quiero hablar con doña Úrsula ¿Qué sucede, Lorenza? ¿Le pasó algo a Armando? No, no se trata de Armando ¿Qué pasó? Es Rebequita Han embarazado a mi niña Y no sé quién es el padre Cuando termine de comer Lo llevas a bañar Que quede perfecto Doña Úrsula Ay, ya deja el escándalo No soporto tanto dramatismo ¿Qué te pasa? Cuando le cuente me va a entender Mi hija Rebeca está esperando un hijo Mi amor, mi amor, mi amor Ven, 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 acércate Ven, te quiero contar algo ¿Está rica el agua? Qué bueno Te tengo una sorpresa Diego, ven, ven, acércate Desde hoy, Diego regresa Como empleado a la casa Y con un buen aumento de sueldo Siempre le voy a estar agradecido Por haberte cuidado Durante el mes que pasaron perdidos en la isla Era mi responsabilidad Cuidar a la señora Y te lo agradezco, Diego Por eso te hice el aumento Oye, mi amor ¿Tú has engordado o son ideas mías? Ya, cálmate, Lorenza Tienes que entender A mí no me importa tanto tu problema Yo ya tengo bastantes problemas Y tengo mis tres nietas Que tengo que cuidar Allá tú que te descuidaste con tu hija Por eso te salió ligerita de cascos Perdóneme, doña Úrsula Yo se lo vine a contar Porque yo no tengo a nadie más que a ustedes No tengo hermanos ni hermanas, a nadie Solamente a ustedes Que he pasado toda mi vida Sirviendo a usted y a sus nietas Ya lo sé, ya lo sé Lo siento Pero este asunto no me va y ni me viene ¿Qué quieres que haga? Bueno, como dice que usted Se ha encariñado mucho con Armando ¿Se imagina cómo le va a caer esto? El que es tan celoso con su hermana No, 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 Lorenza Armando no se puede enterar Pero cómo, él tiene que saberlo Aunque no se lo dijera Él se va a dar cuenta Gorda No, no, deben ser ideas tuyas Sí, es verdad Pasaron un mes comiendo frutas y pescados Es imposible engordar comiendo solo eso Tranquila, Lorenza Será más adelante cuando tu hijo se dé cuenta del embarazo de su hermana Y pues él tiene mucho trabajo que atender Este no es un momento de enfrentarlo a otro problema Total, el asuntito va a durar nueve meses, ¿no? Pero doña Úrsula Ya, ya, todo a su debido tiempo Por favor, no vayas a meter a Marcano en otro problema Está trabajando mucho Y ahora, pues está trabajando para mí Tienes que entender La mañana está bella Es que yo tenía razón cuando te decía Que aquí te ibas a sentir a tus anchas Esta hacienda fue hecha con todas las comodidades Claro, tú te imaginaste que iba a ser Como el lugar de donde te saqué Ay, Alejandro ¿Por qué me tienes que recordar mi pasado? ¿Sabes qué? Porque mejor no te quitas esa ropa Y nos lanzamos al agua juntos Dale, el agua está deliciosa Mi amor, yo vine aquí a trabajar No de veraneo Patrón, usted me quería ver Pero desde hace un buen rato Bueno, disculpe usted Andaba ocupado Por allá, por allá Sí, pues tu primera ocupación Es atenderme cuando te llamo Arreglados estamos con las muchachas De hoy en día Todas son unas perdidas Rebeca no es mala, abuela ¿Quién sabe cómo le ocurrió eso? ¿Y cómo crees que ocurre un embarazo? Sabrá Dios quién la embarazó Por eso yo a ustedes las traigo aquí Aquí Dios mío Yo los vi besándose Tiene que ser David Voy a llamarlo por teléfono Quiero que busques a Ignacio Meléndez Me lo buscas y me lo traes para acá Bueno, patrón ¿Y si él no quiere venir? Lo traes como sea A empujones si es preciso Está bien, está bien Como usted diga, patrón Mi rey Qué sofocado vienes Vamos al río a darnos un baño Ay, Fedora, tú no piensas nada más que en eso Uno no se puede pasar toda la vida Ay, me diré Es que tú me vuelves loca de deseo Mira, yo detesto el campo Y si no fuera por esos momentos que vivimos juntos Estaría al borde de la histeria Fedora, déjame Tengo mucho trabajo Me dijeron que estabas con Patricia en el campo Sí, estaba trabajando con nosotros Es una gran mujer David, hermano, me urge hablarte Surgió algo inesperado Por favor, llámame en cuanto oigas el mensaje Es algo muy importante que tiene que ver con Rebequita Llámame, por favor ¿Tan maravillosa te parece esa necia de Patricia? Pues te vas a llevar un chasco Porque ella no sabe hacer el amor Y nunca lo va a hacer contigo Fedora, mejor cambiemos de tema, ¿sí? Como que te arde que te hable de ella, ¿no? Patricia sabe darse su lugar ¿Qué? ¿Me reprochas ser como soy? No, es que me gustan las mujeres más recatadas Pues si a mí me tienes como una cualquiera Entonces, ¿qué pensarás de tu hermanita? ¿Mi hermanita qué tiene que ver en esto? Ve y pregúntale Anda Pregúntale Lorencita, Lorencita Cálmate, hombre No te pongas así Te va a hacer daño Ya no llores tanto, Lorenza Tranquila, hombre No es para tanto Tranquilízate Mamá ¿Qué le pasa a Rebeca? Ay, hijo No sé cómo decírtelo Mamá, dime de una vez ¿Qué le pasa a mi hermana? Ay, Dios mío Rebeca está esperando un hijo ¿Qué? Gracias por hablarme con tanta dulzura y comprensión, señorita Virginia Yo no sabía que mi mamá estaba al tanto de todo Ay, hermano Armando No quiero ni pensar lo que va a hacer cuando se entere Seguro que me mata Sí Seguro me mata No, Rebeca Armando te quiere mucho Sería incapaz de hacerte daño Ahora que ya te desahogaste Quiero que confíes en mí y me digas la verdad ¿Qué verdad? La única verdad es que estoy embarazada Claro, debí saberlo con los mareos Armando, cálmate, cálmate Estas cosas pasan, hijo ¿Cómo que pasan? Pues sí Yo quiero saber quién es el tipo que le hizo esto a mi hermana No creo que Rebeca quiera decir ninguna palabra acerca de eso Además, a lo mejor tiene miedo de que le reclamen algo a Armando ¿Y qué tal si ese tipo es buena persona y ella confía en eso? ¿Cuál buena persona, mamá? ¿Dónde está Rebeca? Anda por allá abajo limpiando Sí, cálmate, cálmate, cálmate ¿A dónde vas? No vas a cometer una locura Cálmate, por favor No, hijo, no la vayas a maltratar Mamá, mamá, ¿cómo crees que la voy a maltratar? Solo quiero que me diga quién le hizo esto Quiero saberlo ya Armando Me extrañó mucho que me llamara, don Alejandro Porque usted me dijo que yo... Cambié de opinión Gracias Porque quiero que sepas que yo cambio de opinión Para que me dé la gana, ¿no? Bueno, sí, sí, por supuesto que sí Usted es el dueño Pues sí Y también cambié de opinión en algo respecto a ti ¿En qué cosa? En el dinero que me debes Le vas a pagar hasta el último centavo Pero... Si yo le dije que no tenía dinero, don Alejandro Hice muy malas inversiones que me han dejado en la bancarrota Y le juro que no le mentí, créame No, si te creo, te creo Y no te voy a pedir que me pagues en efectivo Ah, no, y entonces, ¿cómo? No, volvemos a poner en vigencia nuestro convenio original ¿Qué es? ¿Cuál? Tu deuda a cambio de esos papeles que necesito Don Alejandro, tendría que darme tiempo No, no, es que yo no dispongo de mucho tiempo Tendrás que apurarte Entiéndame, don Alejandro, no es fácil conseguir esos papeles Pues tienes que conseguirlos Porque con esos papeles Le voy a quitar hasta el aire a doña Úrsula Campos Miranda La voy a dejar arruinada Yo creo que el hijo que esperas Es de mi hermano David No No me mientas Yo lo llamé por teléfono a la ciudad Y le dejé un recado Él va a regresar enseguida Rebequita, háblame con sinceridad Considérame tu amiga, te quiero ayudar Tú eres como de la familia Aquí todos te queremos mucho Por favor, piensa en ese niño que llevas en el vientre ¿Fue David, Rebeca? ¿Fue David? Contesta, Rebeca ¿David es el padre de tu hijo? Que contestes, te digo ¿David es el papá de tu hijo? Contéstame, Rebeca No Armando, por favor La estás poniendo más nerviosa Rebeca, contéstame ¿Quién es el papá de tu hijo? ¿Es David? No, David, no Sí, don Alejandro La situación está rete bien difícil Ese Marcano es el mismito diablo Pues yo no creo en diablo sin cola y sin cuernos Lo que está haciendo Marcano es trabajar como se debe Es que no nos ha dado tiempo para nada, patrón Lo que sí le puedo decir es que ya mitad de la res es de la general Allá toditas están marcadas, todas Porque ustedes son lentos y brutos Y él es inteligente y rápido A su palabra vaya por delante, don Pero pues también nosotros ya hicimos lo nuestro Una buena parte del ganado está del lado de acá Ya debería estar todo No una parte, todo Ni un imbécil de Ignacio Meléndez ni en eso me dio resultado ¿Qué? Si no fue David, ¿entonces quién, Rebeca? ¿Quién te hizo esto? Contéstame No te lo diré No te lo diré nunca Rebeca, dime ¿Quién es el papá de tu hijo? Amado, por Dios Rebeca, contéstame ya Jamás te lo diré Nunca se lo diré a nadie Primero me muero antes de decirlo No hables de muerte Rebeca, estás embarazada, estás esperando un bebé Está bien No me lo digas, Rebeca, pero yo lo voy a averiguar Voy a averiguar quién es el papá de tu hijo Vete a tu casa, Rebeca No Vete a tu casa No, yo tengo que trabajar Deja eso a mi cargo Por favor, vete a tu casa y no te agobes por nada, ¿sí? Vete, tranquila Armando Mi amor, te estaba esperando No te tomes tan a pecho lo de tu hermana Hoy en día es algo muy común y corriente Pasan las mejores familias Déjame en paz, Fedora Quiero ir a trabajar Pero ¿cómo puedes pensar en trabajar ahora? Qué hipócrita eres Me acabas de decir que es algo normal Así que según tú no tiene nada de raro que vaya a trabajar Una cosa es el trabajo Y otra, asuntos personales Y no quiero oír una palabra más, ¿me oyes? Déjame en paz Y yo no aguanto ni un desplante más, ¿me oíste? Parece que el día no está muy bueno, prima ¿Por qué no te vas al infierno de una condenada vez? Qué vocabulario tan europeo y diplomático Deja que Armando Marcano cumpla con sus obligaciones laborales Y guarda tus inmoralidades para después del trabajo Seguro sueñas con esas inmoralidades La hipócrita moralidad de esta casa me tiene harta ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Que va a herir tus oídos tan puritanos Armando va a tener un sobrinito Y por cierto, muy inmoral No va a ser bendecido por nadie ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste, primita Rebeca está embarazada Y si ese niño se llega a criar en esta hacienda Seguro que va a estudiar para cura ¿Qué nocedades estás diciendo, Fedora? Dale Ve donde la abuela y cuéntale el chisme Seguro que va a echar a la calle a Rebeca Pero eso sí, por lo menos averigüen quién es el padre de la criatura Porque ese detalle no lo tengo Nosotros estábamos a las órdenes de don Ignacio Pero pues doña Úrsula nos corrió por culpa del Marcano ese Y no pudimos hacer nada Pero ahora con usted pues todo va a ser distinto, ¿no? Mire, patrón Yo pienso que este problema se puede arreglar facilito, ¿no? Armémonos una manada de hombres Nos armamos hasta los dientes Y vamos detrás de Marcano y toda su gente ¿Cómo la ve? Ey, acabamos con esto a tiro limpio de una buena vez, don ¿Qué dice? Permiso, abuela ¿Estás ocupada? Yo siempre estoy ocupada Pero pasa Llegas a tiempo Necesito que le entregues este dinero A la viuda de Isidro Que en paz descanse ¿Y tú dónde andabas? Por ahí, galopando por la hacienda Ah, por cierto Vi que Marcano se estaba ocupando de verdad de marcar las reces Es que ese Melquiades es un sinvergüenza No se ocupaba para nada del ganado Es más, ¿sabes qué? Creo que nos robaba descaradamente Si no robaba a él por su cobardía Seguramente dejaba a los otros que robaran ¿Qué querías hablar conmigo, hija? Ah, se me olvidaba Fedora me dijo que Rebeca estaba... Bueno, ¿es verdad que Rebeca estaba...? Ay, Patricia, por favor Ya tienes edad suficiente para preguntar sin rodeos Si Rebeca está embarazada Ay, abuela, es que me da pena preguntarlo abiertamente Bueno, ¿es verdad o no? Sí, es verdad ¿Cómo fuiste capaz, Rebeca? Es que tu hermano Diego y yo no te dimos una buena educación Ni buenos principios morales Ay, ya, mamá, por favor No me atormentes más Ya, hombre, ya, ya no lloren tanto, hombre Ya, tómese con calma, tranquila Ay, 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 Lorenzo, ya no le regañes más Mira, mi hermana Gretel también metió la mata con su novio Y tuvo quintillizos No seas impertinente Sí, sí, Juanita, córrele Vete para allá, a ver si ya puso la marrana Ándale, adiós, 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 córrele Órale ¿Por qué, mi hija? ¿Por qué hacernos pasar por esta vergüenza? Dime ¿Quién es el papá de tu muchachito? No me lo preguntes más, mamá Yo no se lo voy a decir a nadie ¡A nadie! Bueno, ¿y se sabe quién es el padre del hijo de Rebeca? No, no lo sé Y no me interesa saberlo Lo ha de saber la parte interesada Y con eso es suficiente Bueno, pues es algo penoso dentro del rancho, abuela Aunque también me da lástima Porque ella es una buena muchacha Y muy jovencita Ni tanto Rebeca ya es una mujer hecha y derecha No la corro porque es una muchacha sana Tranquila Además es buena trabajadora Pero ya le va a dejar el problema a su madre Ya verás Como siempre ocurre en estos casos Y en definitiva, bueno, pues no le ha pasado nada del otro mundo No le arrancaron el brazo, ni una pierna Seguro está muy campante Esperando a ese niño que sabrá Dios de qué sinvergüenza será ¿Qué va a pasar cuando se me empiece a notar el embarazo? Ignacio se va a volver loco de los celos Imperatriz Tenemos que hablar Matamos a Marcano Cuando usted disponga, patrón, ¿o no? A lo macho, don Si usted nos lo pide, nos lo quebramos ¿En qué país creen que viven? Esto no es la ley del revólver Es un disparate eso Ay, patrón Si Marcano es valiente Pues acá se va a encontrar con otros tres más valientes Mercadis y Perucho Recojan el ganado que está en el río que se secó Y pásenlo para acá Antes de que Marcano se dé cuenta Ah, güey Permiso Bueno, patrón, ¿y yo qué hago? Tú te vas a ocupar de vigilar a Marcano Tenme al corriente de todo lo que haga ese tipo Y ten los ojos muy abiertos con él Dale ¿Y cómo le caerá eso del embarazo de Rebeca a Armando? Yo quiero que se entere lo más tarde posible ¿Y eso por qué, abuela? Bueno, porque así no va a descuidar sus obligaciones en la hacienda Porque ahorita es muy importante Y no te preocupes por lo de Rebeca, ¿eh? Eso no es problema nuestro Sí, abuela Tú siempre tienes la razón Bueno, permiso Oye, hija No se te olvide llevarle el dinero a la viuda de Isidro Bueno, muchachos Vamos, llévesen esto Gracias, buen trabajo Bueno, muchachos Yo creo que ya terminamos por hoy Hicieron un buen trabajo Estoy satisfecho ¿Ah? Con trabajadores como ustedes La hacienda La Generala se va a levantar muy pronto Acompáñenos a tomar un traguito, patrón Mira que el día de hoy estuvo bien duro Y nos vendría bien unas cervecitas Pues sabes que sí Nos merecemos un buen traguito Vamos, que yo invito Vámonos al bar Ay, Gabriel, por fin llegaste Pues si me vine casi volando en el coche ¿Virginia qué fue? ¿Qué fue lo que le pasó a Rebeca? ¿Le pasó algún accidente o qué? No, 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 ya está bien Gracias, adiós Bueno, y entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Por qué me llamaste? Hijo, por favor, no me hables No podemos levantar sospechas Hablemos en otro lugar entonces Pero ya no soporto que pasen los días Y no estemos juntos Nosotros nos amamos Nuestro amor se quedó en la isla ¡Diego! Diego Diego, el motor de mi coche está presentando fallas ¿Lo puedes revisar? Sí, claro, Juan Ramiro Con su permiso, señora Luego me encargo de lo que me ordenó Gracias Vamos Ven, siéntate Bueno, Virginia A ver, ¿qué tienes? ¿Me estás poniendo nervioso? ¿Por qué ves a todos lados? ¿Qué pasa? David Tú siempre has sido muy sincero conmigo Me has confiado tus problemas Y hemos sido amigos Ajá, al grano ¿Qué pasa? Yo sé que desde chamaquito Has estado medio enamorado de Rebeca Y yo los vi besándose ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué sacas eso? Rebeca está embarazada ¿Embarazada? ¿No puede ser? ¿Un hijo? ¿Un hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué dices, David? ¿Cómo que tu hijo? ¿A qué voy a decir de quién es mi hijo? ¿Para qué? Si igual David se va a alarme Me voy a quedar sola Te volviste loco Tú no tienes ningún hijo Sí, abuela El hijo que está esperando Rebequita Es mío ¡Insensivo! ¡Estúpido! Abuela, por favor No te metas No te metas Yo le voy a enseñar a este muchacho ¡No, ningún muchacho, abuela! Yo soy un hombre Soy mayor de edad Y me voy a hacer responsable De mis actos, ¿me escuchaste? Aquí se es mayor de edad Cuando yo lo ordene ¿Pero qué pasa? ¡Y esos gritos! Abuela, ¿por qué estás tan enojada? Patrón Gracias por compartir este momento Con nosotros No me digas patrón, Indalesio Yo soy un trabajador Igual que todos ustedes, nada más Váyanse echándola del estribo Porque mañana va a ser Un día más fuerte que hoy Sí, es verdad No vaya a ser que mañana No sirvamos para nada Y a mí ahora me toca Un tremendo problema Tengo que sacarle a mi hermana El nombre del canalla Que la embarazó Y cuando lo sepa Va a saber lo que significa Jugar con la honra De la hermana de Armando Marcano Aunque me cueste la cárcel Ahorita mismo voy a decirle a Rebeca Que me caso con ella ¿Me oíste? Antes te mato Abuela Abuela, por Dios Tú no vas a ir a ningún lado Los campos Miranda No se van a pasar con una criada No, no, no Abuela Por favor, abuela Abuela, déjalo Te va a dar algo Te lo pido por Dios Ustedes me están matando Me están matando ¿Pero por quién me han tomado? Primero lo mato Antes de que se case con la sirvienta No Lo prefiero muerto Abuela Abuela, abuela, abuela Voy a llamarla La generala está a punto de sufrir un síncope, señorita Fedora Su nieto la hizo pegar un disgusto terrible Por mí que reviente esa arpía Que sufra eso y mucho más Ay, qué bueno que viniste Esta casa está hirviendo Al fin explotó algo Ahora sí La familia se va a tener que poner en una onda moderna A fin ¿Pero a qué te refieres, Marielita? Mi hermano David se enredó con Rebequita La hija de Lorenza ¿Sabes? La hermana del capataz, Armando Marcano Sí ¿Y por qué armas tanto alboroto por eso? ¿Cómo que por qué? Porque Rebequita está esperando un hijo de mi hermano David ¿Cómo? Sí, ¿cómo me oyes? Voy a ser tía ¿Me estás escuchando, Ramiro? Tía Oh, my God Eso me hace mayor, ¿verdad? Bueno, no sé si te hará mayor, pero... Hoy estás más bella que nunca La abuela tiene razón Si ese muchacho se dejó embarazar fue porque quiso No a la fuerza Creo que si una mujer no quiere, aunque la mate Ay, pobre Armando Con el carácter que tiene Cuando se entere que un tipo cualquiera le hizo un hijo a su hermana Lo va a matar ¿Quién viene por ahí? ¿Usted? Patricia Qué maravilloso encuentro Ay, David Yo no quería que te enteraras Yo no se lo dije a nadie Bueno, pero ¿cómo no me lo ibas a contar a mí, Rebequita? Ah, tú sabes muy bien que te quiero, ¿no? No pensarás que estoy jugando contigo, ¿verdad, bonita? Pero tú, Rami, tu futuro Ahora todo se va a arruinar por mi culpa No, 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 no No se va a arruinar nada porque nadie tiene la culpa En dado caso, la tendríamos los dos Mira, si yo quería un futuro, era... Era para ti, para mí, para nuestros hijos Sí, pero tu abuela A ver, escúchame La abuela nada Esto lo vamos a afrontar tú y yo juntos, solos Porque yo soy el papá de este bebé ¿Qué quiere ahora? Mira ya, Patricia Pasé por aquí Y te encuentro esperándome como antes Señor Gómez, me va a dejar tranquila Yo no estoy esperándolo a usted Yo vengo de este lugar desde que era niña Perdóneme Pero es que ella lo hacía tan bien Es que ustedes son idénticas ¿Habla de mi madre? Sí Aquí la conocí Aquí hablamos la primera vez Cuando yo no me atreví a amarla Por temor a... Yo era un simple campesino Pero me hablaba Pero me hablaba y me trataba como un ser humano Como un hombre Eh, yo le voy a rogar que no me hable de mi madre No tengo buenos recuerdos de ella Bueno, desconozco los motivos Que tendrá para hablar así de su mamá Pero señorita Sepa que era una santa ¿Una santa? ¿Cuando se fugó con usted Deshonrando el apellido de la abuela? No, no No, no, no No deshonró ningún apellido Mi bella Patricia Tú solo seguiste el camino Que te señaló el corazón Mi amor Mi amor, mi vida Vete ya, mi amor Mi hermano está al llegar Ay, bueno Necesito más besitos tuyos Ándale, ¿sí? Por favor, David Tú sabes cómo es Armando Si se da cuenta que estás aquí Que eres el padre de mi hijo Es capaz de matarte Bueno Si llega Armando Le decimos la verdad Le decimos que nos amamos Lo va a tener que entender Mi bonita Te quiero Te quiero David, vete, por favor Te suplico que te vayas Ya habrá tiempo para hablar con Armando Pero este no es el momento Por favor, te suplico Ok, ok ¿Me puedo despedir de mi bebé? Ok Un último besito Ándale Un último besito Así que fuiste tú Corazón apasionado Que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias Tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado Que me guía cada día Que contiene el latido El amor y mi destino Oh, oh, oh Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Y yo siempre seré toda para ti